Yo conozco una vecina Se ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas del hambre Porque pasan los labres Y la pobre está todita enlumada Tiene huevos en la sala Y también en la cocina Que nunca lo pude en el corral La gallina Tuleca Es un caso singular La gallina Tuleca Está loca de verdad La gallina Tuleca Apuesto huevo Apuesto dos Apuesto tres La gallina Tuleca Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina Tuleca Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Venga la la pobrecita Venga la que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas del hambre Porque pasan los labres Y la pobre está todita enlumada Y pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca lo pude en el corral La gallina La gallina Tuleca Es un caso singular La gallina Tuleca Está loca de verdad La gallina Tuleca Apuesto huevo Apuesto dos Apuesto tres La gallina Tuleca Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina Tuleca Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Dónde está esa a gallina? Déjala a la pobrecita 2 2